La Casa Blanca prevé que más deportaciones de venezolanos a Colombia ocurran de manera regular y sin límite de tiempo. Se espera que los vuelos a Colombia con ciudadanos venezolanos que tengan estatus legal en ese país se realicen de manera regular. Por supuesto, eso requiere un acuerdo con el gobierno de Colombia. Pero la vicepresidenta y canciller de ese país aseguró el martes que su gobierno no ha alcanzado ningún acuerdo con Washington. Ellos pueden anunciar lo que quieran, pero nosotros, venezolanos que manden deportados, tendremos que mirar caso por caso. Si es un venezolano que salió de Colombia y no quiere estar en Colombia, no, no lo devuelvan. Si es un venezolano que se fue ya delinquido en el exterior, tampoco lo devuelvan porque no lo vamos a recibir. Caso por caso miraremos. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a solicitudes de la Voz de América para clarificar la existencia o no de un acuerdo. Las deportaciones están sustentadas en una orden del expresidente Donald Trump y amparada por el gobierno de Joe Biden, que permite la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares debido a la pandemia. La regla migratoria ha sido cuestionada por Naciones Unidas y su aplicación en el caso de los venezolanos también generó críticas en el Congreso estadounidense. El senador demócrata Robert Menéndez es uno de ellos. El uso del título 42 para expulsar a los refugiados venezolanos a terceros países es inconcebible y tiene que acabarse. Espero sinceramente que el presidente Biden corrija esto inmediatamente. Por su parte, el republicano Rick Scott aseguró que buscará entender qué está haciendo la administración Biden, pero remarcó su posición acerca de la frontera. La oficina diplomática del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de ese país, expuso que no ha autorizado solicitudes de deportación y se mostró distante de la decisión. Solo en diciembre, alrededor de 25.000 venezolanos fueron detenidos según datos de la patrulla fronteriza. Pero el camino para los migrantes ahora está obstaculizado debido a las recientes restricciones de visa impuestas por México, lo que dificulta su llegada por tierra a Estados Unidos. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.